hola mundo como está aquí tengo un nuevo gameplay de tol recrit donde serán como un mayor dormo en unas duchas pública en una ducha pública repartiendo toallas a ciertos viejitos que nos van a atacar en mancha no sé por qué pero este juego medio extraño pero entretenido vamos a ver nuestro puntaje donde le damos aquí estoy yo tengo toallas y en la parte superior y derecha hay como ítems hay objetos que te dan el reloj para el tiempo zapatillas más velocidad y el corazón que nuestra vida y la cantidad de toallas que tenemos ahí también de momento muy obvio al principio los viejos se acercan de poco en poco pero se terminan con una buena velocidad por ejemplo acá está el reloj así que lo voy a coger al toque si no y ahí está están acá los hijos no puedo saltar no puedo saltar recibe de cuenta enocentar y ahora sí luego toallas lo malo que éste acaba la toalla pues tienes que correr por toda tu vida a buscar más fuera 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 se me cogen se me cogo se me cogo se me cobo que hay toallas no 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 hay bluceo ahhhhhhh otra cosa también que si te atapa a los viejos pues te bajan la vida un poquito de llave no estan, no estan, no estan la casa en la casa una, dos, tres, uy uy, 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 uy fuera viejo ya tienes tu toalla en la rt permiso, otro se viene en filita tu hielo de gracios una pasa a mi lado toma fuera no se que fuera, fuera, fuera fuera, fuera, fuera váyanse, váyanse váyanse, váyanse, váyanse ya, viejo yo no voy a contar videos de que no tengo que decir raro a esto no le doy toma tu toalla, toma, tápate hay no puedo salir, puedo salir ah, los miercoles uah se me acabaron la toalla, se me acabaron la toalla se me acabaron la toalla fuera, fuera, fuera sauna las aulas se me acabaron las estrellas, espérense viejo, viejos espérense, hay que quedarnos quietos, no di, no, pues no, no, me mataron, cuánto me dije, 275, voy a poner mi nombre, vamos a ver si supero 275 que ha sido mi puntaje anterior, si lo supero pues en buena hora, a ver dónde están, viejos, vengan aquí, toma una, toma otra, mira, todos los hijos son iguales, qué onda, no imagino estar acá en una ducha pública, sería raro, no importa, se llama que los viejos salen desde la misma ducha cada uno, creo que se vayan juntos, es asqueroso, vengan, oh, mira la salida, a ver, me doy cuenta que ahora más toallas que algún ítem de velocidad o tiempo, ay, miércoles, este no, le di, no, 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 aléjense de mí, toalla, 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 ya está, vámonos, 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 acá hay algo, velocidad, al menos algo es algo, tengo que evitar que me toquen los hijos, si no se me baja la vida, no, hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo, uh, 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 vámonos, corre, 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 busca toallas, busca toallas, se me están recomando, uh, fuera, 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 se ve con la velocidad, se ve con la velocidad, se ve con la velocidad, vengan, Jaime, las toallas, cambian, los ítem, cambian, toma, toma, uh, uh, dos y un solo tiro, eh, ahhh, los hijos se te parecen donde sea, ni siquiera supero mi cantidad, ahhh, vais, ah, que velocidad, velocidad, a otro, uuuh, jeje, a velocidad, cuando no quiero, ahora quiero toallas, quiero toallas, y me sigue tapando con los hijos, me voy a matar, es verdad, toma, 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 ya no tengo toallas, ya no tengo toallas, acá había de toallas antes, no me salas, toallas, tiempo, un rato, un rato de paz, uh, toallas, 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 no, toallas, toallas, no, no, viejos, viejo, ah, aj, 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 Ah, déjame escapar, no, se me cabrón los tallos otra vez. Yo creo que... Es en serio, un viejo acá encima mío. Es en serio. Dos, tres. ¿Qué onda? Ya me botaron. Sí, coge el tiempo. Pero sí se alargaron a la... De su madre. Oh, tiene ombliguito. No, no, no. Vamos, una vez más, una vez más. De toda la última, creo. Está entretenido en sí el juego, ¿eh? Tienes que escapar de los viejos, es su única visión. Y darles tu ayudas. Que se tapen lo que ya no tienen. ¿Por qué? ¿Por qué hacerles...? Ok. Corre. ¡Ole! ¡Toma! ¡No! ¡Toma! 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 A ver, sí, vámonos. Vámonos, no sé por dónde irme, eh. ¡Oh, ya como sí! ¡Toma! 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 ¡Uh! ¡Qué fácil es así! ¡Toma, fuera! ¡Mira! ¡Ah! ¡Toma! ¡Toma! Si se viniste en una orden, sería de lo más genial, es lo más bonito, si o no. Tiene verde. ¡Ah, sustenta ya, todo! ¡Acaece no le dio! Siento que se me ha de acabar las toallas, se me acabaron. ¿Dónde están los zapatillos? No tiene por qué yo soy el único que tiene ropa. ¡Ah! ¡Ah! ¡Dime que hay toallas por acá! ¡Dime que hay toallas, también que hay toallas! ¡Dime que hay toallas! ¡No, viejo! ¡No se conceden sus premias toallas! ¡Por qué no lo voy a dar yo! ¡Bien! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Por acá he visto toallas! ¡Por acá he visto toallas! ¡Aca están las toallas! ¡No sabía! ¡Lo visto! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no me acabaron! ¡No, viejo! ¡Ya! ¡Ya, me mataron! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Me mataron muy bien! ¡Muy bien! ¡Wow! Si hubiese un trabajo así De dar toallas a viejitos Y si estuviese Económicamente pobre Lo haría Lo haría, necesito dinero Y nada chicos Este pequeño video espero que les haya gustado Denle al gordo Suscribanse, espero les haya gustado Y hasta la próxima